Hola amigos que tal bienvenidos a mi canal cocinar también es un arte hoy les traje esta deliciosa receta es una torta cremosa hecha de harina de maíz es una receta bien fácil y rápida de hacer es una torta bien cremosa bien húmeda tipo budín aquí se llama bolo de fubá mmm una delicia bien papel y lápiz y vamos a los ingredientes para nuestra receta vamos a precisar de 3 huevos enteros clara y yema 2 cucharadas de manteca puede ser manteca margarina o un poco de o 2 cucharadas de aceite de la preferencia de ustedes 3 tazas de leche integral un copo americano de azúcar puede ser cristal puede ser azúcar refinado la preferencia de ustedes una taza de harina de maíz hasta de harina sin leudante ahora vamos a batir todo en la licuadora aproximadamente dos minutos por último le agregamos una cucharada de sopa de polvo de hornear en este caso estoy agregando roya batimos otro poco solo para que se incorpore en mantecamos y enharinamos una fuente de la preferencia de ustedes en este caso yo tengo esta fuente tipo budinera de 22 centímetros por 8 de altura si prefieren le pueden colocar canela o coco rallado es de la preferencia de ustedes es opcional yo le voy a colocar un poquito de canela ahora vertemos la masa en nuestra fuente en nuestra asadera la consistencia de la masa es así misma líquida porque es una torta cremosa entonces eso ahí que están viendo es canela bien ahora vamos a llevar a nuestro horno para asar a 180 grados por unos 40 a 45 minutos la parte de arriba va a quedar doradita tenemos que estar prestando atención aproximadamente ese es el tiempo de cocción va a depender del horno de ustedes aquí se horneó por 50 minutos más o menos enfriar para después es en formar y poder cortar vamos a cortar para ver como quedó es una torta deliciosa cremosa miren esta bien cremosa tipo budin bien humedecida una delicia vieron como queda el tenedor la masa es igual que un budin ella queda así con dos capas la capa de harina de maíz más pesada queda más seca y esta parte más humedecida vieron una delicia una delicia bien nutritiva esta torta bien amigos esa fue la receta de hoy torta cremosa de harina de maíz es una torta simple y rápida de hacer vieron bien muchas gracias por acompañarme una vez más los espero en un próximo vídeo que dios lo bendiga a todos chau chau